en cual mañana en cual no no yo sé que estamos en el aire pero esto es como dice iván ruiz este la tele realidad no es así que le dice un saludo un saludo a iván ruiz señores y van a revolucionar el show del mediodía y van a revolucionar el show del mediodía lo revivió lo oye pero pero de verdad que está dando palo entonces ellos ellos hacen ellos hacen lo que se llama ahora lo orgánico nosotros también nosotros somos orgánicos entonces si tú que lo que quién fue que bien bien esta mañana que fue lo que vieron esta mañana nos mandaron saludos bueno y cómo llegaron esos saludos expresiones de afecto solamente solamente así esas expresiones expresiones estereas es un sentimiento que debe traducirse en asuntos más concretos a mí me gusta cuando los políticos dicen que la simpatía tiene que traducirse en votos qué es eso de traducir la simpatía en votos tú que tienes la experiencia mira ahora que estamos en contexto de elecciones los eeuu que por cierto todas esas maquinarias electorales están engrasadas y aceitadas y llevando su gente a votar tanto los demócratas como los republicanos y se y allá están operando porque allá se operan esa allá operan más como maquinarias electorales que en cualquier otro país de américa lo que pasa es que están acentuadas verdad esas diferencias ideológicas por el nivel de desarrollo los valores posmateriales de un segmento minoritario de la sociedad estadounidense claudia qué es lo que la traducir la traducción de la simpatía en votos qué es eso explícame una cosa es que tú a mí me guste que tú seas candidato que yo me paro de mi casa y te pongo como consultora política que tú le recomendaría a los demócratas como pueden oa los republicanos no yo no soy consultora de nadie yo voy a hablar mi comentario ni de ni de avancemos ni de avancemos yo soy miembro secretaria pero es miembra o miembro de avancemos no yo la palabra miembro porque miembro es miembro de un brazo un miembro del cuerpo rotsi la secretaria general de avancemos secretaria atención amarante varé secretaria general de avancemos no la puede poner que miembro del comité de base de jurumucú y que de un comité de base de la caleta que tiene que irse a bajar para allá a reunir 10 gente un domingo en la mañana con agua de coco así no secretaria general de avancemos si no no vamos a avanzar ya voy a empezar con esto vamos dale adelante claudia buenas personas humanas espero que hayan pasado un fin de semana largo pues bien yo estuve ahí recogida porque con el asunto de la amenaza de lluvia yo he quedado un poquito frustrada con los pasados noviembres señores el caribe frontera imperial es un libro de juan bosch que explica desde cuando la conquista hasta pues ya como nosotros todo lo que es cuba república dominicana puerto rico somos esa frontera imperial con eeuu y por eso siempre pues todo lo que pasa en eeuu de una manera o de otra nos afecta y sobre todo porque lamentablemente en república dominicana todavía la remesa que recibimos de eeuu por parte de los familiares que viven allá pues es parte incluso contable de nuestra economía algo que a mí me da personalmente mucha pena porque las personas se van de este país buscando pues mejor vida y todavía están allá de emigrantes y todavía tienen que mandarnos dinero para que nosotros podamos seguir adelante cosa que yo espero que en un futuro no sea así en este caso pues estas elecciones son muy reñidas no se sabe realmente hay mucha incertidumbre quién ganará si Kamala Harris o Donald Trump tengo que decir como dije ahorita fuera de mi comentario que hace tiempo que ya yo no estoy muy tomando tomando posición a favor en contra de nadie en el tema de eeuu precisamente porque como vivo fuera de eeuu a mí me afecta más la política internacional que ellos tienen que su política local aunque como siempre el partido demócrata por mucho tiempo pues hubo ese romance sobre todo a finales del siglo pasado porque ellos fueron quienes enarbolaron toda esa lucha de derechos civiles que libraban pues el tema del racismo entre otras cosas en eeuu y también el tema de los derechos de las mujeres sobre su cuerpo las políticas que se llaman como política pro choice resulta que estas son unas elecciones muy extrañas que hay que evaluar porque por primera vez por ejemplo un hijo de robert kennedy robert kennedy jr pasa a apoyar a donald trump lo cual es algo realmente raro claro es raro que una familia demócrata católica de tanto tiempo de sobre todo de un de una de un estado como massachusetts que es un estado muy progresista pasa a apoyar a donald trump sin embargo también tenemos que recordar que en el huracán maría que pasó en puerto rico en el 2017 donald trump abandonó puerto rico y eso fue eso creó mucha indignación por eso muchas personas sobre todo del mundo del arte en los que están pues jennifer lópez ricky martin también es como que se llama el que toca dembow no sé qué cosa bad bonny bueno ricky martin este jennifer lópez y bad bonny entre otros pues han apoyado abiertamente a donald trump y le piden a los puertorriqueños y puertorriqueñas que se recuerden de ese abandono que sufrió puerto rico en el 2017 también en este caso la cantante dominicana de origen dominicano cardi b pues expresó su apoyo a kamala harris en mi caso como mujer política tengo que decir que independientemente de los resultados me siento muy orgullosa por el desempeño que ha tenido kamala harris como política porque además recordemos que ella no era la candidata del primer momento sino que el candidato era joe biden que ella estaba con una situación de vejez y cuando ella pasa pues a apoyarlo pues tuvo que hacer un trabajo extraordinario y me siento muy orgullosa en ese sentido como mujer política entiendo las circunstancias creo que si ustedes nos ponemos a analizar ya el tema de la agenda lgbtq plus y plus ya no es un tema principal ya eso realmente ha quedado a un lado porque al final de cuentas la situación siempre va a ser económica y lo he dicho en muchas ocasiones la persona transexual que compró Miss Universo lo hizo porque es rica no es porque sea transexual y los problemas que tiene la gente son muy complicados de tú ponerlos de que tú el problema que tiene una persona que es homosexual que vive en Piantini no es el mismo problema que tiene una persona que es homosexual y vive en los alcarrizos entonces ya esa diferenciación ha ido pasado de moda incluso hay grupos de agenda o de defensa a esa comunidad lgbtq plus que apoya a Donald Trump como también hay grupos de esa misma comunidad que apoyan a Kamala Harris o sea que hay ahora mismo un debate muy complicado en lo que es la ideología hay demasiado tema que está intercursado que por eso pues realmente se nos hace difícil cada vez más cómo entender el panorama político creo que hay situaciones que son complejas y la ciudadanía a nivel mundial quiere buscarle como soluciones simples a problemas complicados y a veces hay temas que son fáciles de entender ah los valores de la familia bueno pero qué son los valores la puntualidad es un valor el amor es un valor la tolerancia es un valor hay muchas cosas que son valores que se le quieren atribuir solamente a personas que tienen algunas creencias religiosas pero realmente está comprobado que una cosa no tiene que ver con la otra vamos a estar pendientes a cómo esto va a irse pues desarrollando Estados Unidos tiene una historia un poquito complicada porque así como dije que los demócratas fueron quienes asumieron esa lucha por los derechos civiles también el presidente Abraham Lincoln que fue el que abolicionó la esclavitud era del partido republicano por eso es que las cosas se van cambiando y si ustedes se fijan cosa extraña el partido rojo es el partido de derechas y el partido azul es el partido que es supuestamente de izquierda pero que si ustedes lo interpolen en Europa para los europeos los liberales no son de izquierda o sea que hay demasiada mezcolanza ideológica y el azul representa la derecha mientras que el rojo representa la izquierda en Europa igual pasó aquí en República Dominicana que el partido reformista social cristiano era el rojo sin embargo era un partido de derecha así que en ese tipo de cosas entiendo que vamos a seguir viendo cómo se va desarrollando y le deseo pues lo mejor al país hermano de Estados Unidos así que gracias por ver el video